La atención a pacientes en centros de aislamiento se identificó como una de las prioridades desde la aparición del nuevo coronavirus. En la provincia de Artemisa, 10 instituciones se habilitaron para mantener la vigilancia clínica y epidemiológica de personas que pudieran ser portadoras de la enfermedad, sitios que disponen de los recursos materiales y el equipo básico de salud que controla los signos vitales de los pacientes y el estricto cumplimiento de las medidas higiénicas. Así lo confirmó el testimonio de especialistas que desde el inicio de la pandemia en Cuba dieron el paso al frente. La actitud nuestra fue con disposición, porque hemos estado educados desde que empezamos la carrera a prestar servicio. Así ayudamos en cualquier parte del mundo porque no ayudamos a nuestra gente aquí en Cuba. Estamos aquí, estamos conscientes de que tenemos un riesgo en nuestra salud también. Por eso es que extremamos las medidas de seguridad, pero la satisfacción es que estamos ayudando a resolver los problemas de salud. Que no es único solo nuestro, sino el mundo entero. ¿Y qué más da? Si la razón de nosotros es prevenir, curar, entonces estamos aquí. Fimos llamados por la directora de nuestro policlínico y ella nos informó, le informó a mi esposo, que necesitaba que se incorporara a trabajar en el campamento de aislamiento. Nosotros sin conocer nada, sin saber para dónde íbamos, solo con la certeza de ir a trabajar, ayudar y servir a la revolución en lo que hiciera falta. Y aquí estamos. Estos locales, distribuidos en los diferentes municipios, acogieron viajeros de otros países, contactos de casos positivos, pacientes sospechosos y especialistas y trabajadores que culminan sus 14 días de labor. Hasta la fecha, el territorio cuenta con 38 casos confirmados a la COVID-19, un fallecido y 37 altas médicas. A partir del arribo a la primera fase de recuperación, permanecen funcionando tres instituciones como centros de aislamiento, continúan los protocolos y se exigen las regulaciones higiénico-sanitarias para disminuir el riesgo de infección de la COVID-19. Yosmara Martínez, especial para la Mesa Redonda.